Leves subidas en el IBEX que sigue débil. El selectivo español perdió el viernes el soporte de los 9.200 puntos y ahora le toca seguir cayendo según su gráfico. Y todo tras el pesimista mensaje lanzado por el BCE un día antes, el jueves. La semana viene marcada por el Brexit con las nuevas votaciones del Parlamento británico que tendrán lugar las próximas jornadas. El resultado final puede ser la prórroga de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En España las miradas están puestas en Inditex que publica sus resultados este mismo miércoles. Finalmente en Wall Street que abre una hora antes debido al cambio de hora se anticipan fuertes caídas en el Dow Jones. El selectivo fue delastrado por el desplome de Boeing que se deja un 9% tras el accidente de uno de sus aviones en Etiopía que ha dejado 157 muertos. Y todo a la espera de conocerse las ventas minoristas de Estados Unidos tras el flojo informe de empleo del viernes. Pueden seguir informados en bolsamania.com